Salmo 7, según Reina Valera, Revisión 1995 Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si de algo soy culpable, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, al contrario, he librado al que sin causa era mi enemigo. Que me persiga el enemigo y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Levántate, Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará una congregación de pueblos, y sobre ella, vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Termine ahora la maldad de los malvados, y establece tú al justo, mas en Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío, todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada y armado, tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha hecho saetas ardientes. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo.